Vamos a ver, voy a cerrar la parte de la placa, ¿vale? Yo voy a tardar muy poco. Nuevo documento, Biblorobotics, y he puesto la placa, que siempre os equivocáis, maldito, y me ponéis la Zoom, no, la Zoom es esta, la Zoom Core 2. Y luego, vamos a poner un LED, el Zumba 2 en el 2. Zumba 2, ¿dónde está? Zumba 2, en el 2. El LED en el, no sé en cuál lo he puesto, en el 7. Y el... motor, pequeñito, en el 3. ¿Qué? En el día y qué día. Es un servo, ¿vale? No hay rotación continua, es un servo normal. Y entonces, solo hay que responder a los mensajes. Los mensajes eran, sonido bien, sonido mal. Pues, no sé dónde está lo de los mensajes, ¿ustedes me acordáis o no? ¿Vale? Cuando Bluetooth de la placa, recibir. Entonces. Sí. Bluetooth de la placa. No, voy a crear una variable, ¿verdad? Que crea una variable, voy a declarar una variable, que en principio va a estar vacía. Bluetooth, le voy a llamar, por ejemplo, ¿vale? Al principio esto está vacío. Y ahora le digo, sí. Lo primero que hago es leer la variable. Porque lo de leer, solo lo voy a hacer una vez. Leer el valor. Variable. Bluetooth va a hacer lo que venga por el Bluetooth. Y una vez que tenga lo que, lo que sea, pues ya ha decidido, sí. La variable BT es, sonido bien. ¿Qué tiene que hacer? Pues, vamos a hacer sonar el, sonar el zumbador. Con una cosa aguda, ¿vale? En cambio, sí, ya voy poniendo, depende del mensaje que me llegue. Esto es muy fácil, esto ya hay arrastrando. Que es lo que a mí no me gusta de estas cosas, que no aprendéis realmente a programar, sino a arrastrar bloques. Pues bueno, eso ha arrastrado. ¿No puedo hacer? Ahí hay una manera también de los bloques de hacerlo con... Sí, con código, lo sé. Un poquito a poco. Si no, va a sonar grave. Dos. Y ya esto lo puedo duplicar. ¿Qué más tiene que hacer esto? Sí, es mover 30. Y aquí es donde veo yo... Ah, bueno, mover 30, mover 30. ¿Vale? Mover el... Mover el... Mover el zumbador. No es zumbador, no es el... Mover el cervo a 30 grados. Pero es súper fácil, ¿no? Hay que... El otro va a ser 60, el otro 90. Ya se supera la prueba. Y el otro E, si la BTE es encender luz, va a ser parpadear, no va a ser encender la luz. ¿Vale? Va a ser encender la luz un poquito y apagarla. Ya está. Y a mí me preocupa más tener la mesa esa, saber que es dos por uno, hacer los edificios, que lo vamos a hacer esta semana, esto lo vamos a hacer en un rato. Esto no tiene nada. Una vez que está bien pensado, pero hay que hacer...